El Golfo de México es pieza clave de la industria petrolera en nuestro país. El puerto Dos Bocas se encuentra en Paraíso, Tabasco, ubicación geográfica privilegiada, de inmediata conectividad con los centros de extracción y producción de hidrocarburos. Estoy llegando al Bellote, este es el municipio de Paraíso, a poco no hace honor. A su nombre este paisaje, que no es un paraíso. Esto es Tabasco y no como lo pintan. Esta es mi tierra, mi agua. Vamos a la refinería de Dos Bocas. Trabajar así, además de ser un deber, es un placer. Un saludo. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la refinería que se construye en Dos Bocas en Tabasco, México. Ya tiene nombre. Veamos. La refinería que se construye en Dos Bocas en el estado de Tabasco, México, será un gran complejo petroquímico de última tecnología para el procesamiento de hidrocarburos a beneficio del país. Contará con instalaciones de primer nivel, única en su tipo. Trabajar así, en este momento, es un gran complejo petroquímico de esta ciudad. La refinería que se construye en Dos Bocas en el estado de Tabasco. de México visitó la zona donde se construye la refinería en Dos Bocas, Tabasco, comentaba que estaba buscando un nombre para la nueva refinería. Francisco I. Madero también, Miguel Hidalgo también, sí, a lo mejor se reivindica al ingeniero Roberto Castillo o se piensa en Juárez, Juárez el mejor presidente. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer el nombre que tendrá la nueva refinería que se construye en Dos Bocas, Tabasco, México. Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Y de una vez, para que tengan ustedes más información, la vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca como homenaje a la cultura madre. Estas grandes esculturas fueron hechas con basalto y tenían una altura de entre 2, 4 y 3 y 6 metros en el Parque de Villahermosa, en la capital del estado de Tabasco, México. Ahí se conservan algunas cabezas colosales encontradas en dos de las principales ciudades olmecas, La Venta y San Lorenzo. En honor a esas cabezas gigantes olmecas, la secretaria de Energía Rocío Nale dio a conocer la fachada de lo que será la principal entrada de la refinería de Dos Bocas Paraíso. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria publicó una fotografía en donde se puede apreciar a personal realizando trabajos de construcción en el acceso. Asimismo, al frente de la fachada se observa el nombre que llevará esta instalación estratégica Refinería Olmeca Dos Bocas, así como el logotipo de Petróleos Mexicanos, Pemex. Cabe recordar que en marzo de este año, Rocío Nale informó que en honor a que en el sureste de México fue cuna de la cultura olmeca, se colocó una réplica de la cabeza monumental en el parque interior de la nueva refinería. Desde octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la refinería se llamará Olmeca y confirmó su inauguración para el 2 de julio del 2022. Este gran complejo petroquímico es la esperanza de los mexicanos para que el combustible sea más económico y favorezca a la economía de las familias mexicanas. Amigos, amigas, ¿ustedes qué nombre le pondrían a esta nueva refinería que el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso Olmeca? ¿Ustedes qué nombre le pondrían? Déjenos sus comentarios. El Golfo de México es pieza clave de la industria petrolera en nuestro país. El puerto Dos Bocas se encuentra en Paraíso, Tabasco, ubicación geográfica privilegiada, de inmediata conectividad con los centros de extracción y producción de hidrocarburos. La refinería de Dos Bocas Entre sus beneficios estará instalar servicios de calidad y propiciar una importante derrama económica, así como impulsar la economía en el sureste. La refinería contará con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas y un sistema de generación de energía autosuficiente. Asimismo, en el pico de su construcción, se crearán 23.000 empleos directos y 112.000 indirectos para un total de 135.000. Será autosustentable, con eficiencia energética y comprometida con estándares internacionales en la preservación del medio ambiente. Será un proyecto integral que asegurará el acceso a los mexicanos a la energía y el desarrollo equilibrado. Sus cuatro ejes son la seguridad energética, el acceso equitativo de la población al uso de la energía, la responsabilidad ambiental, un precio justo de los combustibles en el mercado. Se proyecta que Dos Bocas procesará 340.000 barriles de crudo al día para obtener 170.000 barriles de gasolina y 120.000 de diésel de ultra bajo azufre diarios, pues producirá el equivalente a casi 30% de las gasolinas que actualmente importamos. Así, reduciremos significativamente la dependencia de importaciones. Dos Bocas cuenta con una importante infraestructura para abastecer de crudo que permitirá la cobertura de envío a la zona centro-occidente, la península de Yucatán y el Pacífico Sur. La nueva refinería contará con tecnología de punta en todas sus plantas para procesar con eficiencia los crudos de la región y lograr antorrendimientos de refinados, lo cual mejorará su disponibilidad y precio. Dos Bocas se enmarca en el proyecto de Nación y forma parte de un gran programa de infraestructura en el sureste que se suma a los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transísmico en el Istmo de Tehuantepec. Las ventajas de localizar la refinería en Dos Bocas Tabasco son Disponibilidad de crudo Arribo de ductos marinos Infraestructura para el almacenamiento y transporte de productos Instalaciones de cabotaje para la salida de productos Esto lo vamos a lograr con el reconocimiento a la capacidad de los trabajadores petroleros Comprometidos con México que saben hacer las cosas que ya demostraron que en México sí somos capaces que sí podemos En el 2022 con nuestras siete refinerías procesaremos un millón ochocientos sesenta y tres mil barriles de crudo por día De los cuales obtendremos setecientos ochenta y un mil barriles de gasolina y quinientos sesenta mil barriles de diésel por día Dos Bocas significa un nuevo horizonte de combustibles para México La nueva refinería generará bienestar económico y social en la región Dos Bocas es mucho más que un paso en la industria del petróleo Es la forma en la que recuperaremos la soberanía en combustibles Dos Bocas significa llevar bienestar a todos los rincones del país Dos Bocas significa incluirnos a todos en el progreso de la nación Dos Bocas significa invertir en nuestro futuro Llegó el tiempo para nosotros Hoy México ya despertó Llegó el tiempo Gracias por ver el video.